¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Marta Mijares. Gracias por acompañarnos en la edición de fin de semana de Noticias 19 Univisión. La Escuela de Leyes de UC Davis está celebrando sus 30 años y hoy festejaron prestando los servicios a jóvenes indocumentados que buscan beneficiarse de la acción diferida. Joana Suárez fue hasta el Consulado de México aquí en Sacramento, donde se llevó a cabo el taller con los estudiantes. Joana, adelante. Buenas tardes. Así es, Marta. En el día de servicio, 40 jóvenes estudiantes de leyes de UC Davis y 16 abogados acudieron al Consulado de México en Sacramento para ayudar a aquellos jóvenes que están a un paso del sueño. Fechas de la dirección, ¿verdad? Leslie fue una de 100 estudiantes indocumentados que hoy le apuestan a su futuro gracias a la acción diferida. Me emocioné el saber que iba a poder, you know, trabajar legalmente, saber que había la posibilidad de obtener una, a lo mejor una licencia y de estar más segura aquí. Su madre finalmente venció el temor. Dudé, dudé en hacer el trámite porque me da un poco de temor de qué pueda pasar después de las elecciones. Ellas se beneficiaron de haber asistido a los talleres sobre acción diferida que brinda el Consulado de México en Sacramento. Hoy Leslie y 100 jóvenes como ella fueron parte de la segunda etapa con asesoría personalizada y gratuita. Queremos movernos hacia estos otros seminarios en donde la asistencia ya es más personalizada, en donde ya le dedicamos prácticamente una hora a cada muchacho, porque revisamos no solo la solicitud sino también los anexos. De aquí pueden salir directo al correo. La clínica de inmigración de UC Davis, que hoy celebra 30 años, ha sido instrumental en estos talleres. Los estudiantes aquí están trabajando con los solicitantes para asegurarnos de que reciben el mejor servicio legal. Se estima que 1.700.000 jóvenes califican para la acción diferida y la mayoría está en California, pero solo 72.000 a nivel nacional han solicitado el beneficio que es por dos años. Tiene que haber estado aquí a día 15 de junio de 2007. Tiene que tener entre 15 y 30 años, tiene que tener menos de 31 años y tiene que tener menos de 31 años a día 15 de junio de 2012. Y si aprueban su solicitud, Leslie busca ayudar a jóvenes y familias como la suya. Porque de hecho quiero entrar como a estudiar para leyes, para abogada, sabía que tenía que trabajar mucho. Y si usted quiere inscribirse a uno de estos talleres, puede ingresar a la página de internet consulmexsac-acciondiferida.org o puede llamar al 916-329-3590. Esta es la línea de acción diferida. Reportando, yo soy Joana Suárez desde Sacramento. Marta, regresamos.